Un bache de grandes dimensiones amenaza a provocar la destrucción de las banquetas en el importante crucero de la Colonia Cerro del Cuatro, donde poca atención se ha tenido de parte del gobierno de Tlaquepaque. Estamos en Avenida Teatro de las Américas, parte del cerro, por el lado de Miravalles, Avenida Leocares y Gabriel Guerra. Autos y camiones tienen que buscar la forma de pasar y en algunos casos los autobuses invaden la banqueta, con riesgo para el transeúnte y desde luego el daño que se ocasiona a las aceras por el paso de las unidades del transporte urbano. Porque cada vez que hay lluvias tenemos el problema de que baja el agua y provoca todo este problema, ¿verdad? Y luego, si se fijan, pasan los camiones y nos respetan. Ha habido muchos accidentes aquí en esta área, de que baja muchísima agua y no tenemos ninguna solución. ¿Esos baches cuánto tiempo tienen ahí? Ya tenemos más de dos meses con estos baches desde las lluvias y no han tomado ninguna solución. Hace tres meses que se abrieron estos baches sobre el concreto hidráulico. No sería muy gravoso para el gobierno arreglar esta parte de la calle y resolver el problema. Solo falta que haya voluntad política.